Hola de nuevo, mi nombre es José Salazar, pero ustedes pueden decirme Pepe y bienvenidos una vez más a Entrevista Incómoda. Pocas son las ocasiones realmente en las cuales alguien en mi posición pues tuviera el privilegio de entrevistar con una exposición artística en verdad en el sentido más profesional de la palabra. Sin embargo yo no sabría decirles, piso 21. Amigos, preséntense por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por acá, un saludo a Dim. ¿Cómo están? Desde Colombia. Desde Colombia, tú eres Pablito. Por aquí, Pablito. ¿Cómo están todos? Yo soy el Yane. Y yo soy el profe. Tres de ustedes se llaman David. ¿Qué significa el profe? ¿Por qué el profe? Cuando empezó piso 21 yo daba clases de música, clases de guitarra, como el profe. ¿El Yane? Bueno, el Yane me dicen porque en Medellín, Colombia, donde nacimos, mi familia tenía un restaurante de música llanera. No sé si sepas qué es música llanera. No tengo la menor idea. Es como música popular, música folclórica. Mi mamá me decía, trabaje, mijo, que está muy pelado todo el día. Y yo, bueno, ¿qué hay para hacer? Pelado y sin plata. Pelado y sin plata. Entonces empecé a cantar música llanera ahí. Entonces me dicen el llanerito por Alma Llanera, que era el restaurante. Dim, en Medellín. Hay dos equipos. Uno de ellos es el Deportivo Independiente de Medellín. De fútbol y las siglas D y M. Toda la vida iba al estadio. Desde que era muy pequeño mi papá me llevaba allá y dim, dim, dim. Y ya, me quedé dim. Así. ¿Y Pablito? Pues todas estas bandas necesitan a alguien que use gorra, ¿no? Exacto. Definamos. Piso 21. Claramente reggaetón. No. No. Aquí vamos a discutir. Sus necesidades pasadas, tuve una colaboración con Maluma. Maluma. Guau. Pero aquí se va a discutir si esto no es reggaetón. Y también hemos colaborado con Nicky, por ejemplo. Ah, ¿vi? O Carlos Bautes. Nosotros venimos de Medellín. Entonces creímos con música pop mexicana, como Rec, Camila, Sin Bandera. Pero también es la meca de todo lo que es el género urbano. Desde el 2000 íbamos a conciertos de Ari Yankee, Nicky Jam y todos estos artistas urbanos puertorriqueños. Principalmente uno de sus inicios fue un pop muy clásico. Ok. Pero después de unos años como que sentíamos que nos faltaba algo más. Encontramos un sonido que dentro de la música urbana es muy diferente. Mucho más romántico, mucho más orgánico. Vamos a hacer música con Juan Pablo Vega, que es el productor de Medrano. Que ya desfiló Manuel Medrano también por aquí. Y se fue llorando. Y se es jodido. Su sencillo pasado se llamó Me Llamas, que hablábamos, tuvo un featuring con Maluma. Que aquí está escrita como que si me tuviera que volver loco yo con eso. Besándote, se llama su nuevo sencillo. Tiene que 12, 13 días arriba y tiene más de 13 millones de vistas. Y me están diciendo que Maluma ya está en otras ligas. O sea, a ver, a ver, a ver. ¿Qué chingado se siente tener 13 millones de vistas? Brutal, como decimos nosotros. La verdad es que es el apoyo de la gente. Estamos creciendo cada vez más y nada es gratis. Nada en esta carrera es gratis. Cuando la gente, por ejemplo, en México, que apenas nos están conociendo con una canción como Me Llamas. Este es nuestro segundo sencillo. Nosotros llevamos 10 años de carrera. Entonces, nada es gratis. Todo es un proceso. Y la idea es seguir sumando más. La idea es que el próximo sencillo llegue a 50 en una semana. Y seguirnos poniendo metas más altas. Me llamó la atención la manera de cómo promocionaron su sencillo. Que fue con un hashtag. Que fue el Kissing Youth Challenge. Y esto es algo que ustedes propusieron como a sus fans para que se besaran y dieran amor y repartieran todo esto promoviendo la música de Piso 21. Mononucleosis, citomelalovirus, gigivitis, herpes, gérmenes, verrugas. Todas estas enfermedades se pueden adquirir besando. Y su hashtag no traía ni madres de precauciones. Y finalmente eso es una irresponsabilidad. Sí quiero analizar un poco de las letras de Piso 21. Porque ellos mismos las escriben. Esto es algo que no vemos tan común en el género al que ellos pertenecen. Así que, a ver, dime si escuché. Me llegó el rumor de que estás sola. Dime si escuché. Si escuchaste o no, ¿cómo vamos a saber nosotros, carnal? Tanto concierto de Maluma te va dejando sordo. Cuéntenme esa letra. Dime si escuché. ¿Has escuchado la letra de Zona Stereo? Algunas, algunas. Explícame, la persiana americana, por ejemplo. Persiana americana, pues es... Es complicado hablar de este arte sin un vaso de Jerez. Es una letra de ponerle un poquito de sentido comunes. Le estás preguntando a una mujer, a una chava, como dicen ustedes. Dime si escuchaste. Dime si escuché. Digo, dime si escuché. Dime si escuché bien. Me dijeron que estás soltera. Dime si escuché. Dime si escuché. En otras palabras, como... O sea, escuché bien. ¿Es verdad que estás soltera? Hablando de sentido, hay una canción que clama. Dime si quieres conmigo como yo quiero contigo. Y así lo quisimos, vamos a darle. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Vamos. Vamos a darle, porque sí trae la S, pero yo pensé que era vamos a darle sentido. Mucha gente no va a decir, vamos a darle sentido. O sea, este es reggaetón fino, caramba. O sea, dime si quieres conmigo como yo quiero contigo. Bueno, eso es que haga sentido. Y si así lo quisimos los dos, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. O sea, en su cabeza tiene sentido todo esto. No, ya no también. En la tuya no. Sí. Ya ahorita he explicado de esa manera. Ya tengo muchas cosas que replantear. ¿Qué te parece si interrumpimos esto para que se echen algo a capela? Vamos. A ver. Dime si escuché. Ay, me llegó el rumor de que estás sola. Y yo también. Yeah. Y yo lo noté. Cuando cruzamos la mirada, la noche se puso interesante. Muy poco ardiente. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Yo besándote, pa' que no te sientas sola. Quédate a mi lado ahora. Yo besándote, pa' que no te sientas sola. Quédate a mi lado ahora. Dime si quieres, que si quieres. Yo quiero que me quieras, no intentemos negar. Que si bailemos, no me mueve tu cuerpo bonito. Todos los días te necesito. Y perdemos tu moda, le echamos el llore. Me iré a lo de que me suena, ya me se apague. Y enciende. Ven, ven, mueve ese cuerpo bonito. Todos los días te necesito. Y yo besándote, pa' que no te sientas sola. Quédate a mi lado ahora. Yo besándote, pa' que no te sientas sola. Quédate a mi lado ahora. Y yo besándote, pa' que no te sientas sola. Y yo besándote, pa' que no te sientas sola. Y yo besándote, pa' que no te sientas sola. Al gran filósofo René. Pero aquí pop, urbano, acústico, original y cómo es. Solo lo tienen en entrevista incómoda en Top C5. ¿Cómo no? ¿Qué sigue para Piso 21? Véanse, muchachos. Estamos en el trabajo de uno de los proyectos más importantes de nuestra carrera. Que es el álbum de Piso 21. El disco que viene. El nuevo álbum que sale. Imagínate que nosotros nomás tenemos un álbum. Estamos metiendo todo el amor. Imagínate, llevamos 10 años y nomás llevamos un álbum. Pero ese álbum pasado le sacamos el jugo en Colombia. Nosotros nacimos empíricos de la industria. Y poco a poco fuimos llegando a Medellín. Luego Colombia. Pero ahora venimos con un álbum donde gracias a nuestra nueva compañía Warner Music. Vamos a poder lanzarlo mundial. Queremos dejar huella en la música. Que estamos por gira por todas partes. Que ese es el sueño que hace 10 años teníamos en la cabeza. Se está dando Indy. ¿Va a poner a llorar? No. Claro. Sí. Pero es real. Es real. Y gracias por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias Piso 21 por estar aquí. Profe, Jane, Dím. A todos. Ya los conocen. Y nosotros nos vemos la próxima vez. Pepe, pepe. Eso. Una entrevista incómoda. Por todos. Top C5. Yo soy José Salazar. Nos vemos pronto. Cheers. Dime si quieres conmigo. Como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos. Vamos a darle sentido. Yo te saludé. Pa' que no te sientas sola. No te salve la santa. Toda. Yo te salve la santa. No te dool.